¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de Primera Mano. Soy Gustavo Adolfo, infante programón para usted. Eduardo Moreno, la parada. Se le va con todo a Tita Marves. Incluso, pagas o te atienes a las consecuencias exclusivas de este programa. Y la oportunidad, Tita Marves, la heredera universal, según esto de Cantinflas, la oportunidad de estar con mi compañera y amiga Mona Noguera, guapísima. Y Luis Rubalcaba, buenas tardes. ¡Bravo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Contentos porque el día de ayer Imagen Televisión, bueno, estrenó la maravillosa serie La Taxista. Tenemos todos los detalles, entrevistas y los actores, miren, están de primera y de lujo. ¡Ándale! Oigan, y siguen saliendo más víctimas de Eduardo Caradajal. Hay una jovencita que lo acusa también de haber sido violento con él, con ella. Así que ya arrancamos de primera mano la historia más adelante. Así es. Fíjense que después de que Edith Márquez declarara que Shakira no tenía buena adicción, pues obviamente las críticas por parte de los seguidores de La Colombiana no se hicieron esperar. Así que, ¿qué es lo que les responde Edith? Vamos a ver. ¡Ay! Hace poquito decías de Shakira en una crítica y mencionaste que no tenía buena adicción y los comentarios nos hicieron esperar. ¿Tienes algo que decirle a toda esa gente que te... Yo lo único que les digo es que mi crítica fue únicamente porque creo que Shakira no tiene buena adicción, pero que ella es una gran artista, que es un monstruo de artista en el buen sentido de la palabra, que es una gran artista, muy querida además y muy respetada. Solamente di mi punto de vista, que es tan respetable como el de todos sus fans, el de todos mis fans, sin el afán de ofender ni de criticar a nadie de mala manera. Pues mira, creo que tiene razón, ella puede hacer lo que ella quiere, pero ¿qué necesidad tenía Edith? Si hay gente que se dedica a eso, como ustedes que se pasan criticando a los artistas. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Bueno, pues tienes que... no creo que quepan las críticas. Pero a ver, a ver, yo voy a defender a Edith Márquez. Ella tiene razón. La gente luego no escucha las críticas o no analiza un comentario. Un artista no deja de ser un ser humano y tiene defectos y virtudes. En este caso, está diciendo la adicción, nunca habló del talento, nunca habló de la forma de bailar, nunca habló de la gran estrella, ni puso en tela de juicio la gran estrella que es Shakira. Yo creo que sí no deberían de apasionarse tanto. La vez pasada también que dije que Sergio Andrade era una pésima persona, pero un gran productor musical. Son cosas muy diferentes y que es una verdad. Entonces yo creo que no hay que acalorarse tanto y tomar más ligerito el comentario. ¿Y qué actitud vas a hacer de clan Andrade, verdad? Claro, ya tenía, mira, yo iba a hacer mi calendario, ya tenía yo mi bikini, ya todo. Yo iba a ser el chico mayo. No, si alguien sabe la historia, es aquí mi querido. Pero bueno, regresando a lo de Edith, no en un concurso donde ella está de jurado. Y bueno, pues sí puede decirlo también. Ella puede decir lo que ella quiere. Además, si a alguien canta chido en este país, es Edith Márquez. Oigan, fíjense que hay ocasiones en las que las críticas sí pueden desalentar a una persona. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Lo que le pasó a Edwin Luna de La Tracalosa y nos revela de primera mano. De primera mano, Edwin Luna reveló ante nuestras cámaras lo difícil que fueron sus inicios en la música. No te necesito, ¿quién te dijo que te amo? Pues en su momento recibió fuertes críticas de algunas personas que llegaron a lastimarlo. Sí, claro, a cada momento. Lo que pasa es que yo creo que conforme vas madurando en esta carrera, vas aprendiendo a concentrarte en tu meta, en tus sueños y todo. Pero al principio tiendes a escuchar a todos. Hace mucho escuché una frase que decía que hay dos caminos rápidos al fracaso. Uno es no escuchar a nadie, creer que lo sabes todo. Y el otro es escuchar a todos. Entonces al principio en esta carrera escuchas a todos. Unos te dicen más bien, más mal. Entonces te saturas y llega un momento donde a mí me ha tocado tener crisis de emoción que estás encerrado en tu cuarto y dices ya no doy, ya quiero estar en mi casa, ya no me quiero dedicar a esto. Fue una situación donde incluso llegó a duda en continuar en esta carrera. En algún momento sí, claro, al principio la tracalosa era muy duro, las críticas de la gente, los comentarios, porque éramos una banda que no era de Sinaloa, que era de Monterrey. Todas esas críticas duras, sí, en un momento que no estás totalmente maduro, ahorita ya ha cambiado mucho la situación y maduras conforme a los años y conforme a todas las notas que sacan y ya vas aprendiendo. Sin embargo, agradece el apoyo y el cariño que le han brindado los medios de comunicación, aunque en ocasiones algunos hayan publicado notas malintencionadas. La verdad me ha ido bien, estoy agradecido con la vida, gracias con Dios. Y cuando llegan a salir notitas es porque uno mismo comete el error y las busca, ¿no? Entonces, la verdad me siento muy contento y yo siempre he estado muy agradecido con los medios y con todos. Fíjate que este muchacho a mí en lo personal me sorprende mucho, porque es un cuate estudiado, sabe de música, es un cuate que está en el centro, enfocado en lo que quiere, entonces, y por eso le va como le va. Sí, tiene muy buena voz, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo persiguen tanto las mujeres, pues no es su culpa, es que es muy carismático, tiene una personalidad increíble, es ligerito el hombre, platicas con él y platicas tan a gusto que yo creo que muchas se enamoran, ¿no? Por eso yo creo que tiene a tanta pretendiente el señor. Amigo, aparte de la música, es un domador de bestias, ¿eh? Ay, Dios. Un domador de bestias, tú de repente ves a los grandes, a los gruperos y demás, compositores, o sea, puede ser más feo que una patada en medio de las piernas, pero trae a las mujeres acá, la música doma a las bestias. Claro, hay muchos ejemplos en el medio artístico. Oigan, y ahora nos vamos con un mujerón, con Inel Conde, ¿les parece que nos vamos con Inel Conde? Hablando todavía de música grupera, que ya no es el bombón asesino, es el cancelón asesino, ¿por qué? ¿Qué crees? Nos aclara las razones por las cuales canceló tres presentaciones que tenían Inel pactadas allá en la ciudad de Chica. A ver, ¿qué nos dice? Inel Conde eligió en Aucalpan, Estado de México, para celebrar el aniversario número 208 de nuestra independencia de México. Previo a su presentación estelar, el bombón asesino aclaró ante los medios de comunicación los motivos, por los cuales no se pudo presentar el viernes pasado en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, tal y como lo anunció mediante sus redes sociales. Esto es para toda mi gente hermosa de Chicago una disculpa porque no pudimos presentarnos, tanto los grupos que estaban anunciados, los herederos y varios más, como una servidora, porque el empresario Luis Enrique Martínez no nos pagó. Pues nada, que no cumplió el intermediario que me llevó, no le cumplieron y pues bueno, no nos pudimos presentar, pero el intermediario me va a cumplir a mí, eso es lo que me dijo. Sí, nomás fui a pasear, a dar la vuelta, pero pues bueno, gracias a Dios son de las menos ocasiones, pero cuando pasa pues da coraje, ¿no? Pero ya. Espera que la persona que la contrató pueda enmendar el error y le pague lo que le corresponde. El intermediario dice que sí, entonces pues ahí firmamos, aparte de lo que tenemos, un acuerdillo, pero pues ya estaba yo arreglada, maquillada, peinada, así como me ven, así estaba cuando me dijeron, no se hace. La cantante reveló si podría volver a reagendar la fecha en caso de que se llegue a un buen acuerdo. Pues estoy en esas, estamos viendo, yo creo que nos concentramos hoy en lo del día de hoy, pero pues no ir a pasear otra vez, no, ya a mí duelen las pompas. ¿Qué hay en esas casas? De cuatro de venida, pues nomás fui a una tienda departamental de esas de veinticuatro horas a comprar unos juguetes porque si no mi hijo no me la perdona. Ah, no, claro que le compro siempre que se haré, ¿no? Es una mujer trabajadora y dejó el niño, entiendo, con Giovanni Medina, su papá. Entonces, así deben ser las cosas. Ay, qué bueno. Si Giovanni está en la mejor de las disposiciones y el tiempo de estar con el chavito y ella cuando va a trabajar lo deja, no puede estar con nadie mejor que con su papá. Oye, mira qué linda, Sebrine, lo comentábamos, qué linda se ve sin maquillaje con la grabación que hizo al principio. Sí. Qué cara tiene, ¿eh? A ver, bueno, ahorita la vemos. Bueno, en mi punto de vista, mucho mejor. Sí. Así con casi nada de maquillaje o muy poquito sin maquillaje. Se ve muy linda. Que con las plazas que traía al final, ¿no? Es que son, ¿sabes qué? Parece una máscara. Es que sí, pero la agarraron después del show. Maquillaje del show es muy distinto, es muy, muy cargado. Porque como suda y mucha luz, se nos tiene que aguantarle más para el espectáculo. No, es guapísima. Y miren nada más, yo dice que intenté maquillar como ella, que me veo raro. Pero no, Ninel Conde es un... Por quererla imitar, ¿ya ves, Mitch? Ya ves, porque eres el bombón asesino. Ahí me andan dejando raro. Pero qué bien se ve Ninel Conde, el cuerpazo. Oiga, pero sí, la primera imagen donde manda ella el mensaje en sus redes sociales. Ahí, guapísima. Mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es bonita, es bonita. Aparte, tiene 10 años menos ahí. Como, sí, como... Se ve muy chavita también. Y que ya hace un avance que ya deja al niño con Giovanni y Benina con toda la tranquilidad del mundo. Quiere decir que hay una conciliación y eso me gusta, ¿no? A ver, amigo, el niño no puede estar mejor que con su papá y su mamá. De acuerdo con usted, señor. Giovanni no tiene ningún problema ni de unos borrachos, unos drogadictos. Y adora al niño, y adora a su bebé. Claro, es donde mejor puede estar. Oigan, bueno, nosotros seguimos con nuestra entrevista en exclusiva con Cristal. La cantante, acuérdense que ella habló de Juan Gabriel, de Sergio Andrade. Y ahora lo que confesó fue cómo fue la vida de Raúl Velasco en uno de los peores momentos de su vida. La cantante Cristal compartió de primera mano cómo fue que contando con la valiosa amistad de Raúl Velasco, tuvo la oportunidad de convivir con él en los últimos años de su vida. Y ahí notar que el conductor titular de Siempre en Domingo estaba pasando los peores momentos de su carrera. Fíjate que cuando terminó su programa, muchos años después, él tuvo un programa en otra cadena, perdón, en una cadena de radio. Y él me mandó llamar para que fuera a que él me hiciera una entrevista. Fue un programa que no tuvo la misma suerte de ninguna manera, pero él estaba ahí y grababa para pasar los domingos en esta cadena de radio. Entonces, yo fui a su programa, estuvimos platicando, y me acuerdo que al último él me dijo que estaba muy triste, porque gente de su equipo, había gente que sí le seguía tomando llamadas, y que lo seguían respetando y que le seguían teniendo el cariño y el aprecio de cuando trabajaban con él. Pero que había personas que ya no le tomaban llamadas, que ya lo habían desconocido y que eso a él lo tenía muy triste. Y él se sentía un hombre triste, se sentía un hombre deprimido, muy decepcionado. No me habló de artistas, no me mencionó artistas. Fue gente que lo seguía saludando, recibiendo llamadas, siendo afectuosos con él, pero que asimismo hubo gente que lo desconocía. Cristal compartió el recuerdo que tiene de la última vez que pudo hablar con su entrañable amigo y principal impulsor de los inicios de su carrera, y si en esta conversación pudo percibir que la depresión de don Raúl Velasco continuaba. En Acapulco, yo soy acapulqueña, voy mucho para allá y él tenía su casa en Acapulco. Y me lo llegué a encontrar de alguna manera en el aeropuerto. Me lo llegué a encontrar una vez caminando por el parque Papagayo. Le gustaba ir a hacer ejercicio y nos saludábamos siempre, siempre que nos encontrábamos. Me decía que qué bueno que me gustara seguir haciendo ejercicio, pero no hablábamos ni de su enfermedad, ni de su estado anímico. Yo me acuerdo cuando Raúl Velasco estaba haciendo el festival Acapulco, un festival y de repente les llega la noticia que en Houston habían encontrado un hígado para Raúl, que había que irse para allá, entonces no había vuelos directos y había que estar en el lapso de cinco horas en Houston para tomar ese hígado. Cuando Jaime Camil, padre, le presta su avión para que volara de Acapulco a Houston y así se pudo operar Raúl Velasco. ¿Sabes qué pasó con él cuando termina el programa? ¿Qué es lo que practica Cristal? ¿Por qué se deprimió tanto? ¿Por qué mucha gente ya no le tomaba las llamadas? Acuérdense que en ese tiempo a Kar y su hija, a Karina Velasco, le dan un programa también en Televisión Azteca. Entonces lo que buscaba Raúl Velasco era que muchos artistas se fueran para allá con ella para darles impulso al programa. Y es cuando los artistas no querían irse para allá por la cuestión de los vetos, obviamente. Entonces fue también mucho por esa parte, porque sí se iba a ver afectada la carrera de muchos artistas en ese entonces. Estamos hablando de hace más de 10 años. Pero fíjate, rápido nomás te digo. Los vetos los ponía un señor que es Beto Ciurana, que era el vicepresidente de Televisa. Después, ahora Beto Ciurana es el presidente de TV Azteca. O sea, uno nunca sabe para quién trabaja. Saludos a Alberto Ciurana. Oigan, más adelante, todo sobre el estado de salud de nuestro querido Manuel, el loquito Valdés. Regresamos con esto y mucho más. Amigos, oye, fíjate que el día de ayer mi querido Gustavo Adolfo fue a visitar a Mati Huitrón, a la casa del actor, y ahí ella le mostró documentos en los que comprueba la validez de su estatus como presidencia vitalicia, desmintiendo así a Jesús Ochoa. En la colonia Miscuac, en la Ciudad de México, se encuentra la casa del actor. Es un asilo para personas de la tercera edad. El día de hoy hay un tremendo problema entre el nuevo secretario general de la ANDA y la presenta vitalicia entre Jesús Ochoa y la señora Mati Huitrón. La casa del actor es de asistencia privada. Desde que la hizo Mario Moreno, yo le pregunté cuando me dijo que quería que yo estuviera en la casa del actor. Le dije, ¿y eso de asistencia privada qué es? Dice, es asistencia privada porque yo quiero que esa casa se conserve toda la vida y conozco muy bien a mis compañeros. Es asistencia privada, es decir, ¿el sindicato de la ANDA no da dinero para los viejitos? No, espérate, lo que pasa es que el sindicato de la ANDA dice, ¿quieres ir a la casa del actor? No te doy tu jubilación. Si quieres, no quieres ir, te doy tu jubilación. Cuando el compañero dice, yo quiero irme a la casa del actor, entonces mandan la jubilación aquí. Esto de ser presidenta, buenas tardes, se le presenta a Vitalicia la señora Mati Huitrón. ¿Tiene validez legal? Pregunto yo. Absoluta. Tan es así que en una demanda de inmatriculación que se hizo, se opuso la Asociación Nacional de Actores y le dijo que ella no era presidenta Vitalicia. Y aquí tengo la resolución del juzgado en donde le reconocen a ella judicialmente que sí es presidenta Vitalicia. En 1943, aquí está la carta a donde Mario Moreno Reyes Cantinflas, que era el presidente del patronato de la casa del actor. Mire, señor Infante, si no hubiéramos estado de acuerdo a derecho y a ley, no tuviéramos esta sentencia. Entonces, yo no entiendo, no entiendo. Cada que inicia un secretario general de la ANDA, tenemos problemas. Es el abogado de la casa del actor que además, este señor Coyotrejo, no cobra nada, no cobra un quinto por defenderla. Dice que tiene todas las pruebas en contra de la ANDA porque cada vez que llega un nuevo secretario general de la ANDA, les quieren quitar la casa del actor. ¿Cuál es el motivo? Mañana, Mati Guitrón lo revelará, el verdadero motivo por el cual la ANDA lucha por quedarse con este asilo de ancianos. Y esa mujer que, como ya dijimos mucho, ha dado su vida por esta casa y que ha llevado una gran administración. Claro. Y no hay por qué, ¿no? No hay por qué tratar de quitársela. Claro, tiene mucha lógica lo que dice. O sea, si el actor quiere que su jubilación se le dé en efectivo, bueno, pues se le da y él sabrá lo que hace. Pero si no, se le da a la casa del actor y de esa manera, bueno, puede pagar, pues, ese mantenimiento que se le da en esta institución. Y le mandamos un beso a Mati Guitrón que a mi gusto ha hecho un muy, muy buen trabajo. Oigan, pero no se pueden ir. Oigan, espérate, rápido, rápido. Dinos, dinos. Veo a Humberto Duperón, llego ahí y me dice, ¿por qué, Gustavo, dices que yo no me atropellaron? ¿Por qué andas diciendo eso? Le digo, Duperón, yo no fui, fue tu hija Natasha. Dice, es que Natas no le había yo dicho nada. Dice, porque ve mi silla, así habla él, ¿eh? Ve mi silla de ruedas, está aquí soldada de atrás, vela. Y por más que me agachaba yo, a ver dónde estaba la soldadura, nunca la vi. Pero su hijo le iba a comprar una silla nueva, ¿no? ¿Cómo está la silla? ¿Por qué? Le hicimos la invitación a que lo hiciera, pero no sé si tomó la invitación o no. Se le hizo aquí la invitación a Odín, pero no sabemos. Y después me dice, ¿y vela? ¿Está toda golpeada? ¿Está toda raspada? ¿Vela? O sea, tiene una raspadita como de un milímetro, como de tres milímetros. Y dice, velo aquí. Y le digo, te atropelló ni quién te llevó al hospital. No, los que me atropellaron, subieron la silla y me llevaron. Saludos a Don Humberto Duperos. Te han eduperos. Oiga, no se pueden ir porque más adelante ha alzado la voz otra presunta víctima de Eduardo Carabajal. Con ella ya van cuatro mujeres. Regresamos con más información. De primera mano, no se vayan. Gracias. Fíjense que el día de ayer se informó que Manuel El Loco Valdés se encontraba nuevamente hospitalizado debido a que le realizaban estudios en su ojo derecho. Así que nos comunicamos de primera mano con su nieto, Iván Valdés, para saber cómo sigue de salud nuestro querido Loquito. Buenas tardes, Iván. Platícanos cómo va El Loquito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos una vez más aquí, dándoles lata. Con mi abuelo, muchísimas gracias por estar atendiendo de él, como siempre. Pues mira, después del viaje que tuvimos aquí en Los Ángeles, que estuvo maravilloso, que se la pasó extraordinariamente bien con lo del homenaje de su equipo. Todo está muy bien y empezamos a detectar que tenía unas mujeres como estradismo en el ojo. Y pues quisimos checarle más a fondo qué fue. Y precisamente estos estudios se eligieron ayer. Y estamos con esperanza de que nos... Estamos esperando a que nos den los resultados de la resonancia magnética que le tuvieron que realizar ayer para poder descartar la posibilidad de un tumor detrás de ese ojo. ¡Ay, Dios! Estamos esperando que, así que, primeramente, Dios, que sea alguna otra causa neurológica que esté causando esto. Y ahora sí que no podemos dar ninguna noticia oficial hasta no tener los resultados en la mano, porque sería pura especulación. Oye, Iván, me refería... Soy Gustavo Adolfo Infante. Me referían que allá en Los Ángeles, el loquito, ahora que fue al Partido de América de Chivas, donde le hacen un homenaje a Corona y al loco, el loquito iba en silla de ruedas. ¿Está muy delicado, mi querido loco, Iván? Pues mira, la verdad es que no está tan delicado. La cuestión es que ya, después de tantas horas de estar sentado y con el padecimiento que tuvo durante todo el tratamiento, todas las horas cama, si quieres que no, a su edad, pues lo debilitó y poco. Claro. Las distancias que hay que recorrer en los aeropuertos, las distancias que hay que recorrer en los estadios, en este caso del evento, y ciertos lugares donde el fin les quiere traslado a sus mases, que más cambios, se cansa mucho o va muy lento. Entonces se prefiere, por comodidad más que nada, utilizar la silla de ruedas, porque ya cuando llega a donde tiene que estar, él se para muy bien, muy tranquilo, o sea, sigue estando bastante fuerte dentro de lo flaquito que lo ven. Oye, Iván, buenas tardes. Aquí Michel Rubalcaba te saludo y también te quiero preguntar, sabemos que no se puede dar todavía una noticia hasta tener los resultados, pero anímicamente, ¿cuál es la actitud del loquito? ¿Cómo está tu abuelo? ¿Cómo se encuentra? ¿Está contento? ¿Está deprimido? ¿Cómo está él? Pues mira, la maravilla que siempre ha tenido mi abuelo y como lo admiro yo por ello, es que a pesar de la adversidad de que pase lo que pase, con la posibilidad de la noticia ya sea adversa o no, él siempre de muy buen humor, hablé con él hoy en la mañana, estaba haciendo bromas también otra vez, él es muy buen ánimo, así que él tiene muchas ganas de salir adelante y volver a vencer otro escalón más en esta etapa de sus enfermedades, y pues ahora sí que nada más esperanzas de esperar lo que nos digan los resultados de sus análisis, y de igual forma él está con muy buen ánimo, que él está muy tranquilo, que su conciencia está tranquila hasta el momento, dice que lo que Dios quiera es lo que él dirige. Así tiene que ser y así va a ser. Iván, gracias, buenas tardes, un abrazo. Un placer, saludarlos a todos. Hasta luego. Él es Iván Maldés, el nieto de Loquito. ¡Bel tiz! Fíjense que ayer la familia de Imagen Televisión estuvimos de mantel en largos de fiesta por el gran estreno de la nueva telenovela La Taxista. De primera mano convivió con el elenco de esta súper historia, y esta, esta es la realidad. Este 17 de septiembre llegó hasta su pantalla la nueva teleserie de Imagen Televisión La Taxista. Una historia de amor protagonizada por Ana Belena, quien le da la vida a Victoria, una joven mamá soltera. De verdad me siento muy afortunada de poder interpretar un papel así, ya que en nuestro país hay muchísimas mujeres que son mamás solteras, que todos los días salen a la calle a partirse el lomo para sacar adelante a sus hijos. Durante la historia, Victoria se encuentra con Álvaro Lizárraga, un hombre de negocios y adinerado encarnado por Marcos Ornelas. Es un padre de familia, que como vemos, por el exceso de trabajo, la mujer, mi esposa me traiciona, que es Carolina, el personaje de Cecilia Galeano. Y entonces me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, al conocer a Victoria, que es una persona de otra clase social, que tiene otra visión de la vida, me empieza a alimentar a través de una amistad su visión de las cosas. Álvaro tiene 20 años de casado con Carolina, interpretada por Cecilia Galeano, una mujer que a pesar del engaño, hace todo por no perder a su marido. Después, bueno, por defender su familia de 20 años de trabajo, de su marido, porque ella sí lo quiere, empieza a lo mejor a hacer cosas, como para, bueno, para que no venga ninguna taxista a robárselo, ¿no? La taxista dará un giro inesperado, pues a pesar de su compromiso con Juan, personaje que hace Mike Viallo, Victoria quedará completamente enamorada de Álvaro. Regresa el anillo a Juan, ¿no? Y pues, obviamente siente cosas por el otro señor, pero pues al mismo tiempo, pues este señor pues está casado. Sin embargo, Juan peleará a toda costa por el amor de su vida. Hace lo que pueda ser un hombre celoso, que a lo mejor para la mujer a la que él ama no está bien lo que está haciendo, pero para Juan no está mal. Y tampoco es que él quiera lastimarla. Él va a luchar por el amor de Victoria. Si quiere conocer el desenlace de esta gran historia, no se pierda La Taxista de lunes a viernes a las 7 de la noche por Imagen Televisión. Les voy a contar lo que pasó, lo que pasa, que el personaje de Marcos Ornella se da cuenta que el personaje de la Galeano está poniendo el cuerno con... Con Julio Camejo. Qué cínico eres, Camejo, escúchalo. Cínico. Pues que está chacalón el Camejo, pues no se le resistió. Pues sí, mira, estamos viendo las escenas que la Galeano espectacular, no, todo realmente va a ser un gran elenco, una gran historia. Ya empezó, no se la pierdan para toda la familia. Pero fíjate que hacen las mejores familias, porque es de muy buena familia y demás con la taxista. Amigo, siempre queremos la carnita al monte, siempre queremos la carnita de monte, claro. A ver, a ver, ya viste la taxista. Sí, no. Encuéntrate una taxista. La Amabelina, es espectacular. Que sea Uber, taxi, PC, donde ande. Ay, te trepas, tú te trepas hasta le das de más. Oigan, pero quien vive una historia de amor en la vida real es nada más, nada menos que Marcos Ornelas, pues aún no es de comprometerse con la madre de su hijo, Ariane Díaz, guapísima, por cierto. El protagonista, la taxista, compartió si ya tienen fecha para el bodorrio o no. Mira qué dijo. A mediados del mes de agosto, Ariane Díaz y Marcos Ornelas dieron a conocer su compromiso después de tres años juntos a través de sus redes sociales. Nosotros ya tenemos un compromiso hace ya varios años, entonces la verdad es que fue una sorpresa padrísima el que me haya dado el anillo el día de mi cumpleaños. Aunque ya ha pasado un mes de la pedida de mano, los actores todavía no tienen una fecha para su enlace nupcial. Todavía no sabemos cuándo ni dónde, pero próximamente, próximamente. Pues hemos platicado, pero así mucha prisa no te creas que tenemos. La actriz aseguró que el momento con el que soñó desde que estaba pequeña ya se hizo realidad, pues hace dos años llegó a su vida su pequeño Diego. Yo no soñaba con este momento, yo soñaba con el momento de tener una familia, eso sí. Yo no creo pues que la boda en sí sea una cosa que viene a cambiar. Cuando decidimos tener un hijo, pues era por eso, porque decidíamos estar juntos, pues el proyecto es toda la vida. La pareja re veloz y ya que los dos están viviendo un gran momento en su vida personal y laboral, han pensado en ser papás nuevamente. Por ahora no, ahora Marcos está trabajando mucho, yo estoy de tiempo completo con mi hijo en casa, todo muy bien. Ahorita afortunadamente hay mucho trabajo y enfocado en esa parte de mi vida que he trabajado mucho para eso y ahora estoy logrando cosas que hace mucho vengo luchando. ¡Ay, qué bonito! Claro, porque mira, este muchacho, ustedes recordarán que sale de un concurso de modelos, del modelo más guapo, no sé dónde, brasileño, viene aquí a México. Una cosa es ser modelo, aunque usted es muy guapo, y otra cosa es ser actor. O sea, hay un mar de diferencia. Entonces, ese mar de diferencia, esa brecha, este joven la está acortando a través del trabajo, del estudio, de la dedicación, de la preparación. Entonces, creo que es muy aplaudible o aplausible, o como se diga la palabra, lo que está haciendo. Y volviendo a la taxista, lo que está haciendo en este momento, es un súper elenco, tanto May como Julio, como él, la Galeano, todos, Ana, Belén, todos, todos, yo creo que hacen un casting muy, muy bueno para que sea una extraordinaria historia. Saludos a Marcos, que es muy sencillo. Siete de la noche, todos los días. No se lo pierdan, oigan, oigan, ¿y hasta dónde llegará el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno, la parada para hundir a Tita Marles, la heredera universal del Mimo de México? En unos momentos más le vamos a presentar esto, pero vámonos antes con Yuridia Sierra que nos tiene un adelanto de su noticiero el día de hoy. Sancionan alumno que agredió a su compañera en un bachillerato en Quintana Roo, le tengo los detalles. Nicolás Maduro responde a las críticas por su cena en lujosísimo restaurante de Turquía. Revelan avance de la nueva heroína de Universo Marvel. Se la voy a presentar. Con esto y más en 17 minutos aquí en Imagen Noticias los espero. Regreso contigo, Mónica. Gracias querida Yuri, ahí estaremos por supuesto. ¿Sabes a dónde van los desechos que terminan en las playas y mares? Hay cientos de plásticos y desechos regados en nuestras playas bañados por las olas y mareas. Algunos son comidos por animales marinos y otros se acumulan en los mismos océanos. Los plásticos se descomponen más lentamente en el mar. Un millón de botellas de plásticos son compradas cada año. 50% de los plásticos que consumimos son de un solo uso. Cien mil animales marinos mueren a causa del plástico cada año. ¿Lo sabías? Es hora de preocuparse por la salud de los océanos. Si visitas las playas recoge cualquier residuo plástico. Esto puede ayudar a que no llegue al océano. Ay sí, por favor. Así es. Bueno, ya estamos a un día fíjense de que se conmemore el terremoto que sacudió a nuestro país y Juan Pazurita y otros famosos se propusieron ayudar a los damnificados a través de Love Army. Ahora, en este primer aniversario del trágico evento, el influencer rinde cuentas a todos los donadores. Luego del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió a México el 19 de septiembre del 2017, varias figuras públicas se unieron a Juan Pazurita y su movimiento Love Army México, el cual buscaba recaudar fondos para la construcción de hogares en Oculán, Estado de México. que no solamente es un tema de reconstrucción de casas, nos hemos ido más allá de la vivienda y estamos buscando implementar procesos para dejar a la comunidad caminando y también ayudar la situación económica. Lo más importante para el proyecto de Love Army México es darle a la gente una casa digna, donde de verdad pueda ser feliz el resto de su vida y no una casa que le arregle el problema por los próximos seis meses. El pasado mes de agosto el youtuber entregó las primeras cuatro casas reconstruidas de las 50 que harán con el millón 374 mil 990 dólares reunidos. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha para entregar otras casas más. Cada casa tiene un proceso de 120 días hábiles de construcción y van varias en diferentes etapas. El restante me da mucho gusto contarles que lo vamos a destinar a un centro comunitario porque nos dimos cuenta que así podíamos beneficiar no solamente a esas 50 familias sino a toda la comunidad. Para no generar conflictos en otras comunidades Zurita prefirió enfocarlo a Love Army México únicamente a una región. Decidimos mejor a través de ciertos criterios elegir una comunidad y sanarla completa a ir a varias y construir una casa porque a largo plazo eso puede generar pues un conflicto dentro de la comunidad porque él sí le toca la casa y ella no. Entonces tuvimos que elegir a una comunidad que pudiéramos sanar completamente. Yo ya fui a Cuilan en el Estado de México y te quiero decir que está muy dañada y que la gente por supuesto que agradece y valora lo que está haciendo Juan Pazurita. ellos mismos están siendo partícipes de la construcción de sus casas entonces ahí está. Y fíjate que en este centro comunitario que menciona Pambo es bien importante porque se les va a dar también ayuda emocional se van a construir lugares comunes como ludotecas también se les va a enseñar a utilizar los recursos entonces me parece una forma maravillosa de encaminar a esta comunidad a que tengan un mejor futuro frente a la tragedia que vivieron y la gente que quiera seguir ayudando puede asistir a las redes sociales tanto de Juanpa como de Pambo y además ven buscar en Google y ahí de una manera llega de manera segura llega la ayuda hasta ahí. Cómo llegan a Cuilan rumbo a Chalma antes de llegar a Chalma está Ocuilan que es una pequeña población. Exacto un beso a toda la gente de Ocuilan que los queremos. Oigan y durante la presentación de la nueva puesta en escena de Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina que se llama La Verdad pues el actor salió a la defensa de su amiga Chantal Andere después de que usuarios en internet acusaran al esposo de la actriz de que la estuvo jaloniendo durante el grito de independencia ¿se acuerda? Eso en el Palacio Nacional pues miren nada más lo que dijo Eduardo. El actor Eduardo Santamarina decidió hablar de primera mano sobre las recientes imágenes que se volvieron virales por un aparente momento de agresión entre Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero Leic durante una transmisión a nivel nacional. El veracruzano hace constar que estas imágenes podrían ser una mala interpretación. Lo que sí te puedo decir es que a Chantal la conozco y los conozco y hemos estado en su casa compartiendo y todo son muy simpáticos los dos muy, muy, muy con eso quiere decir que también son muy relajientos pero te puedo decir sus hijos son hermosos de hecho ya le dije a Chantal al grande por ejemplo apártamelo para mí para Julia porque están hermosos hermosos están hechos a mano y es una gran familia y Chantal bueno a Jacqueline también la conozco de muchos años hemos trabajado entonces son seres humanos bien muy padres muy nobles muy cariñosos Eduardo recordó como esta misma mala interpretación de los hechos con lo que se ve o se declara en la prensa se hizo presente en su matrimonio con Mayrin Villanueva cuando hace meses atrás habían declarado una dinámica que tenían como esposos mira nos pasó a nosotros cuando dijimos también no me acuerdo hace como dos meses que abrimos que íbamos a terapia puta la semana que salimos que no fuimos a una develación o no sé a dónde todos ay cabrón pues qué pasó porque no estaban ni en novela ni nada ni en proyecto entonces ay bueno oiga se van a divorciar qué está pasando que están no a ver por qué dices eso no es que están en terapia pero sí pero eso no quiere decir que porque nos vayamos al contrario como no queremos que llegue eso nos estamos preparando desde ahorita mira este ellos son una pareja bien avenida y tiene razón lo de Chantal André y su marido fue una broma era una broma o sea le dio un empujoncito o sea nada más que no tomaban en cuenta que había una cámara que había una transmisión nacional si no más va a ser un momento muy importante no pero lo hacían lo hicieron bromeando o sea se ve seguimos con nuestra entrevista en otro orden de ideas exclusiva con don Eric del Castillo Eric ya habló sobre la cirugía sobre la fecha en que que regresa a México para navidad ahora nuevamente abre su corazón y explica por qué puso en venta su casa nos enteramos que la casa del primer actor Eric del Castillo está en venta de primera mano el mismo nos revela si esto es verdad estoy vendiendo esta casa porque pues ya no podemos con los gastos son tremendos es muy grande ya para nosotros mira nos venimos a vivir aquí primero por la cercanía de Televisa es que una telenovela te lleva a mí me ha llevado hasta un año amigas y rivales y este y es diario llamado entonces no podemos estar lejos nos venimos aquí cerca de Televisa compramos esta casa porque aquí íbamos a vivir los tres los cuatro mi suegrita que en paz descanse mi mujer y yo Verónica un tiempo y Kate pero pues al ratito volaron los pavorreales compartió si se quedará en la ciudad de México o buscará algún otro estado para irse a erradicar y claro sí 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 vimos por acá unas casitas muy bonitas acá por San Jerónimo por allá arriba pero este pues mientras no tengamos el dinero si no vendemos esto pues como compramos el otro confesó si sus hijas Kate y Verónica estuvieron de acuerdo con esta decisión pues es un lugar donde compartieron desde pequeñas grandes momentos están de acuerdo por supuesto que hay que hagamos lo que queramos no ya no hay que pedirles permiso que carambas qué sencillo el señor aparte de la casa de don Erick y de doña Kate o sea las hijas le podrán compartir pero no pedir autorización no claro que no oiga bueno cambiando de tema déjenme comentarles que ayer nos comunicamos totalmente en vivo con el diseñador Gustavo Mata quien hizo fuertes acusaciones en contra de Marjorie de Sousa asegurando pues que la venezolana no alimentaba al pequeño Matías antes de su convivencia con Julián Gil Gus Mata sostuvo esta versión de primera mano pero estas declaraciones probablemente le podrían costar muy caro ay Dios Gustavo Mata ¿sabías que hay una gran probabilidad de que se ha demandado por Marjorie de Sousa por difamación? ah sí puede ser pero no es difamación yo no yo tengo yo este mira cuando el río suena es que agua lleva ¿eh? así que ya la verdad siempre sale a la flota tú tienes como sustentar lo que declaras en la revista TV y novelas claro y en dado caso de que Marjorie te demandase por difamación ¿tú llamarías como testigo a la persona que te lo dijo? por supuesto yo no digo la persona que me lo dijo porque es una persona que trabaja con ella y no quiero que se quede sin trabajo pero por supuesto que lo diría Gustavo ¿desde cuándo conoces a Marjorie y a Julián? a Julián lo conozco hace 15 años ¿y a Marjorie? a Marjorie desde que anduvo con él solamente oye y y el hecho que le des el espaldarazo el apoyo a Julián Gil ¿no es por amistad? por supuesto nosotros tenemos una hermandad somos amigos de hace muchos años ¿es mala persona Marjorie? no, no creo ¿es mala madre? ¿mala madre? pues ¿qué te digo? mi madre nos dio a 10 hijos sin nana nos daba de comer a todos trabajando ya sola ¿lo hace en tu punto de vista ¿por qué? porque sigue amando a Julián porque está ardida yo creo Gustavo que se empezó a enrollar esto y ya se hizo una bola gigantesca que ya no pueden parar porque era muy fácil negociar rápidamente la pensión eso sí tiene toda la boca llena razón ustedes ya lo oyeron de primera mano los declaraciones de Gustavo Mata te digo una cosa yo conozco a Gus hace ¿qué quieres? 20 años probablemente somos grandes amigos y Gustavo no hace esto Gus Mata si no tiene esa seguridad ¿sabes? no hay que ir del lado de nadie tenemos que ser muy neutrales aquí en el programa lo somos pero Gustavo Mata es un hombre íntegro y por algo está diciendo esta declaración tan fuerte y ojalá tenga preparadas esas pruebas porque si Mario le intercede sí las va a necesitar oigan y bueno vámonos a cambiar el tema porque el actor argentino Eduardo Carabajal el golpeador es implacable ha sido señalado como violento y agresivo por tres mujeres diferentes ahora una nueva joven actriz alza la voz y acusa a Eduardo mire de supuestamente quererse propasar a poco más de dos meses de las acusaciones que hiciera la actriz Elisa Vicedo en contra de Eduardo Carabajal por agresiones físicas y violación no quise hablar porque pensé que iba a ser juzgada y porque pensé que nadie me iba a creer la actriz Esperanza Moret por teléfono me dice que yo tengo que hacer una escena en desnudo incluso su ex pareja y madre de su hijo con la dominicana Mill Street de Lorbe Es un hombre que actúa en violencia Es ahora otra mujer Patricia Fisher que enalza la voz y destapa su encuentro con Eduardo Carabajal hace dos semanas y su conflictiva convivencia con el actor ¿De qué manera conoces tú a Eduardo Carabajal? Él me sumó en Facebook y lo acepté me dijo que él está produciendo una película pero necesita lana y bueno pues tenemos ahí amigos en común y él vio que conocí a algunos productores de cine independiente me dijo que si lo podía ayudar a contactarlos y que me invitaba un café Patricia buscando negociar con Eduardo para ayudarlo al financiamiento de su película narra como desde el primer encuentro tuvo conductas poco apropiadas por parte del actor desde que me saluda así de esos abrazos que tú te quieres soltar así de no, hazte para allá o sea, suelta y no te suelta o sea, muy fuerte el abrazo y bueno empezamos a platicar de su película y hay algunas cosas y es un tipo que te está toqueteando todo el tiempo ¿no? sí, no sé qué y así, y así ay, qué bonita eres y el pelo entonces esas son como señales al menos para mí como mujer ¿sabes? no me gustó la onda entonces recorté como rápidamente la cita que tuve con él y al final como que me quiere besar yo le digo no, no o sea, qué onda ¿no? me dice es que tú me gustas mucho y yo le digo no, yo como amiga soy la mejor pero yo no vengo a esto contigo le dije vamos a ver con mi amigo productor a ver si sale algo para tu película y pues hacemos negocio ¿no? que es lo que a mí me interesa Fischer relata cómo es que Eduardo Carabajal comenzó a perder los estribos con ella una vez que se enteró del resultado que Patricia obtuvo al ofrecer el proyecto del también director se lo mandé a mi amigo productor el trailer y bueno cuando él vio que se trataba de Eduardo Carabajal me dijo que no que no quería saber nada porque él estaba envuelto en situaciones que no iban a manchar ni a su productora ni a su persona y que ahí moría el tema estuve platicando con Eduardo y bueno él manda unos audios súper feos súper groseros súper agresivos como un depredador ¿sabes? así medio contenido ¿no? como que te quiere agredir pero se controla terminé mandándole un whats diciéndole o sea literal a las mujeres no nos gusta que nos toquen a las mujeres no nos gusta que nos quieran besar a las mujeres no nos gusta que nos quieran utilizar y tu forma de acercarte a mí ha sido la peor y no entendiste a mí no sino que seguiste intenciándome y ven a mi casa un café o yo voy a la tuya si está solita y todo esto por mensajes de whats o sea no tengo por qué inventarlo pues ya se le empiezan a cerrar las puertas a Eduardo Carabajal yo te digo una cosa yo a Carabajal lo conocía aquí nada más pero pues creo que no es una persona digna de pear son cuatro mujeres ya las que están levantando la voz en este caso no lo has dicho Gus cuando alguien te dice cuando tres personas te dicen que estás borracho mejor ve y tomate un café yo creo que sí y como dijo también Gustavo Mato cuando el río suena es porque agua ayer entonces vamos a ver que pase en la casa del actor aparte de Matty Witton también entrevisté de primera mano al sobrino de Cantinflas Eduardo Monerón La Parade quien explotó en contra de la heredera dice ella que es la heredera universal de la marca Cantinflas Tita Marvel chequen esto si es la heredera universal ella bueno ella es lo que ella dice yo tampoco nunca he visto un documento ella se autonombra o a lo mejor si es la heredera pero la verdad yo no he tenido más que dos veces ocasiones de hablar con ella las dos veces porque fue a mi oficina a solicitar una entrevista porque me quería vender los derechos de imagen de mi tío me quería vender los derechos en 25 millones de dólares ella todo lo que pretende sacar dinero pero pronto se le va a caer el teatro ¿tiene el derecho o no tiene el derecho? si fuera no tiene el derecho de la imagen no creo que tenga el derecho porque además este ella todo lo ha hecho a raíz de la muerte de su ex marido que era el el hijo adoptivo de mi tío Mario mis abogados están a punto ya de sacar la demanda en cualquier momento va a salir y entonces si ya explicarán exactamente todo lo que tenemos que hacer ahora a Tita Marves que es la que continúa con este asunto ¿qué le mandaría usted a decir señor? yo creo que en su momento le vamos a decir todo en el momento que demos una conferencia de prensa ya con mis abogados y este ya le exigiremos cuentas de todo gastos y cosas son muchos millones de pesos muchos muchos millones de pesos y que eso lo están evaluando los contadores y mis abogados ¿a qué le va a salir caro el ser heredera? caro y lógicamente yo creo que no va a tener la cantidad disponible pero ¿qué pasa en ese caso? pues nos podríamos ir por los derechos de la imagen para que ya no la sigan explotando vulgarmente como nos están haciendo ¿qué opina usted de que pretenda sacar las cenizas del señor Cantinflas? ella ¿por qué los quiere sacar? como exhibicionista es lo único que quiere exhibirse y ¿qué provecho saca sacando los restos de mi tío? que está difícil que los saque porque también sé que y tengo entendido que los nietos de mi tío están en contra de que se se saquen los restos de la cripta que es una cripta que tiene años ahí ella no tiene derecho a nada una exclusiva de primera mano dice que finalmente toda la marca Cantinflas pasará a la fundación Cantinflas o sea que es la que él preside que no cobra un centavo ellos ayudan a distintas instituciones dice él que la señora Marvel lo único que quiere es quedarse con el dinero pues es la letra universal y eso nadie se lo quita gracias Mona gracias Bish que Dios nos bendiga mañana una de la tarde quédense con Yuri adiós